Música Hola, muy buenas noches Sean bienvenidos a esta cita semanal Aquí en Canal 4 Tenerife, Canal 11 en la Isla de La Palma Y los muertos estamos muy vivos O sea que Y prometemos continuar O sea que A ver, yo nunca he visto La gente que habla tanto No han oído nunca, se ha dicho canario Muerte deseada Vida sobrada o algo de eso Algo parecido Es un verdadero placer Darles las gracias antes que nada por elegirnos De encontrarse con ustedes Y hoy tenemos un programa chachi Un programa chachi Y con el estilo Ha sido siempre este Es la libertad Que cada uno diga lo que quiera Y sin buscar el populismo Y vamos a ser respetuosos Aunque nos sentimos atacados Vamos a ser respetuosos con otras empresas Que sabemos de sus dificultades Nosotros vamos a ser respetuosos Quizás sea lo que nos diferencia Y los 17 años que llevamos en Antena Recordarles que este programa se repite Porque nos llaman mucho Afortunadamente El vaca ha cambiado El viernes a las 2 de la tarde A las 14 horas El sábado a las 18 Y el domingo pasa De las 9 de la noche Que era a las 10 Y darle las gracias infinitamente De verdad Y de corazón Y hoy venimos con un programa Pues Donde vamos a hablar de las tazas Las tazas Pero las de roca No No, no, no Las tazas de roca Ahí es donde vas a tener que ir Como tengan juicio Las tazas de roca Vamos a hablarle De la dimisión O cese O como se llame El alcalde de Arona Vamos a hablarle De dos conflictos Que hay en el Médano Vamos a hablarle De don Julio Pérez Que yo recuerdo Hacer una entrevista Secretario de Estado Es un puesto muy importante Entonces yo nunca me creí Que cuando Julio Una persona que me llevó bien Pero que no me lo creí Y al final me dio la razón Vino como candidato a Santa Cruz Y yo le dije Julio, yo esto no me lo trajo Secretario de Estado No vas a salir alcalde No, es que sí, que tal, que igual Bueno Al final Con un pacto Contra natura o natural Pues estuvo en el grupo de gobierno Pero don Julio aparece usted En todas Vamos a hablarle De un empresario De las Teresitas Propietario Ex propietario de las Teresitas Que tiene que pagar 11 millones de euros Vamos a hablarle Del gran chanchullo De masa Donde por cierto Aparece don Julio Pérez También Vamos a hablarle Del alcalde de Arona Tenemos en nuestro poder Los sueldos De los 350 diputados Nacionales Que mejor no se los doy Si usted quiere Yo se los doy Pregunta Que gana Quien Yo se los doy Pero esto es una vergüenza Como yo lea esto Pues puede haber Una revuelta Y Y de muchas cosas más Y de muchas cosas más A veces se pueden poner En contacto con nosotros 27 Corran 27992 Un montón de gente Nos ha preguntado Por el movimiento Antiviolencia Y cívico Para irse a manifestar Todos los días Delante Del parlamento Que estamos Promoviendo desde aquí Llamen aquí A Canal 4 Den sus datos Y nos llamamos Y cuando seamos ya Un puñadito Que ya somos un puñadito Más de lo que se creen Vamos ahí Pero antes que nada Agradecer la presencia De Amigas y amigos Que tengo el placer De que me acompañen En la noche de cada jueves Y Y nada Ya Vamos a intentarle Hacer pasar dos horas Lo más grata posible Se pueden poner con nosotros En contacto Ahora saldrá No, las chácaras Después Vamos a tener primicia Primicia Para los que van seis meses Por detrás Vamos a hablar del papi Que mañana Tiene que ir a declarar Ante su señoría Que tiene nombre De estado americano Y de algún escándalo Que destapamos En esta casa Que es el patrimonio De algún presidente De Cabildo Que por cierto Su socio En un momento dado Está en la cárcel Con cuatro años De condena Y piensa salir En navidad Y ya de aquí Te digo Médico que eres No No vas a salir Pero en fin Todo eso Lo vamos a hacer A través de las dos horas Que nos quedan por delante Doña Dora Muchas gracias Buenas noches Y infinitamente agradecido Por estar aquí Pues gracias a la empresa Y a Canal 4 Porque sin ellos No estaríamos Desde luego Y a los compañeros Tertulianos Que estamos aquí Hacer ameno al programa Porque entre la empresa Y quien nos ve Esto funciona Gracias a todos Evidentemente Y sin la empresa No podría ser posible eso Don Pedro Martín Calero Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo está usted? Muy bien Usted decía Vamos a hacer un programa Chachi Yo le digo Vamos a hacer un programa Verdadero Como decíamos No Verdadero siempre Verdadero siempre Es equivocado Pero chachi Son expresiones Que se están perdiendo Yo le he dicho Verdadero Porque también fue Otra de las expresiones En un momento Es verdadero El elemento A eso la lamenta Se alimenta Más verdadera Un saludo Es muy especial En este caso Vuelvo a repetir A toda la gente Del rastro En el rastro Están últimamente Muchos extranjeros Y mucha gente de aquí Que se están ganando la vida Don Jorge Después le ampliará Lo que yo le estoy diciendo Porque son una gente Muy agradecida A todas las personas Que le echamos una mano Gente como esta El domingo Fue demasiado Todo el mundo dándonos las gracias A mí A todos los compañeros Y al equipo Así que Don Jorge Después le dará una Ampliará este comentario No, yo las gracias Siempre a todo el mundo Nosotros las gracias A los que están de acuerdo Con nosotros Y a los que no están Señor del Torco Muy buenas noches Buenas noches Ahí lo estamos machacando Si tenía cara cansado O sea, pues hay que descansar No, yo Y aligerar carga aquí En un sitio como este He venido a destresarme Exactamente Yo le agradezco Que me invite Y sobre todo Que no me cobre taza No, no, no Yo le agradezco Bueno, le voy a hacer la pelota Para si tengo algún pleito No me la cobre usted a mí Uf, qué barbaridad Sobra, señor Gallardo Qué barbaridad Qué barbaridad Don Cecilio Muy buenas noches Buenas noches Gracias Y he tenido hoy De esos placeres Que te da la vida Que mi amigo Cecilio Urgoiti González Un vieja occidente Comunicación e inmigración En la globalización Un libro Además la La dedicación No la leo Porque me sonrojo Aunque no me lo crean Yo soy tímido Pero en fin Cecilio Muchísimas gracias Por estar aquí Y creo que estás Escribiendo otro No, tengo varios Bueno, a este Estoy ahora trabajando Pero este no te los paga José Luis Martín Como a Reina No, no, no No me lo paga nadie Este lo edita La editorial Fragua Y con lo que venden Cobrarán Claro, pero es que yo digo Porque José Luis Martín Cuando era secretario De los E.T. Le pagó un libro Que creo que lo leyeron Tres personas A Reina Jefe de comunicación De 20 Yo lo siento Yo sé que esto molesta Pero la verdad Hasta en verso jode Como decía mi abuela Es que usted antes Usted antes Me dejó con la Pensando en aquello Que hablaba de la muerte Y era que los muertos Que vos mataste Y vos Están de muy buena salud Muy buena salud No, yo lo que le dije No, pues Cambió el coche Estamos arreglándolo ahí Y ya Y mi hija me prestó El suyo No, no hay nada más Vamos ¿Por dónde empezamos? ¿Les gustaría empezar Por algo Políticamente incorrecto? Vamos a empezar Por algo Políticamente incorrecto Porque sé que nos está Habiendo un montón De gente en Granadilla Vamos a ver Yo no soy sospechoso Para nada A mí me decían Que si Sindo había comprado Ni Sindo tiene dinero Hasta ahora Nadie en la vida Tiene dinero Ahora vamos a hablar De Arona Ahora vamos a hablar Pero les voy a empezar Por un caso curioso ¿No? Y animado Ustedes saben Que el concejal De Granadilla No, de Don Esteban No, del PPL No goza de mi devoción Y dudo muchísimo Que goza algún día Pero hice una cosa bien Hombre Y como yo no tengo fobia Pues lo de estar ¿Qué pasa? Hay una guerra Tremenda en el Médano Pedro se está riendo Ya sabe algo Pero brutal Es algo así Políticamente incorrecto Como lo de Chovito Con un chiringuito Que montaron Un kiosco El kiosco Lo monta Un asturiano Pedro está me ha dado la risa Vamos a ver Y en principio Aquello era Para despachar Cuatro refrescos Y como mucho Cuatro cañas Tú conoces el tema Aquí conoce Todo el mundo Los temas No, pero espérate Que te vas a reír ¿Qué pasa? Que esta señora Señorita Mire, en Canarias Se viene a integrarse No A conquistarnos Conquistarnos Nos conquistaron hace tiempo Y usted es prepotente Y además se lo digo Desde la educación Y desde el cariño Ejerce de boda Entonces en Canarias Se encuentra usted Con un grave problema Que somos medios atontados Pero cuando nos tocan Las bambalinas Pues saltamos ¿Qué pasa? Se van a reír Este kiosco Se convirtió Pero vamos Me atrevo a decir Que este kiosco Dejaba limpio De polvo y paja Mil euros Diarios Un chiringuito Un chamizo No es ofensivo Los chamizos Y el que no lo sepa Voy a decir No, en la playa Se usa ¿Qué pasa? Que ahí se pasó Hacer restaurante Vender café Whisky Campeonatos de sur Del mundo Bueno Un verdadero Choyo Usted no tenía Licencia de apertura Usted no tenía Licencia de apertura La policía Le avisó Cuatro Conciertos en directo Música en directo Y me cuentan Justa Asturiana Buena gente Por cierto Pero Que usted Es un pelín Insoportable Hay una canción Que dice eso Que es un pelín Insoportable La policía iba ahí La música tal De Sibelio Y usted Y usted Le decía a todo el mundo Perdón en lo catológico Pero yo soy fiel A la traducción Que me pasa Vaya esa cagada Por cierto Por cierto Presión canaria ¿Qué pasó señora O señorita Usted la mató La prepotencia Por eso Apoyo a Esteban Usted me va a hacer A mi hereje Esteban Demendos personajes Pero Ahí bien Hasta que le cerraron Porque Vecinos A los que usted Llama Clasistas Y tal Se quejaban De la música Es que Y yo me pongo Yo le hago la pregunta A ustedes Imagínense ustedes Eso en frente De su casa Todas las noches ¿Qué se le ocurre a usted? Usted se cree La reina al mambo Y que el movimiento Vecinal Lo iba a seguir Es un poco Lo de Chovito No Pues Después Estuvieron una semana Los guitarristas Tocando debajo De casa De los vecinos Que denunciaban Usted no va a venir Más eso Primero Culpa del ayuntamiento Por ponerle hasta Servicios De estos De carnavales Miren Ahí usted Ya vendía café Que no podía Whisky Todo tipo Hizo un restaurante Y todo le parecía poco Usted vino Con la humildad De su Asturias natal Pero se volvió Una prepotente Y usted No tiene permiso De apertura No era mejor Cuando una señora La que usted Liga al PP Y yo le digo Que no tiene nada Que ver Usted puso hasta Los cataplines Y sobre todo Puso hasta Los cataplines A los restaurantes Que pagan Un montón De dinero Por apertura Por tener Las mesas afuera Por los cocineros Por Usted no pagaba nada Sigue los empleados Pero digo Que aquellos Se lo dieron Había hecho Ahí un monopolio Pero ya digo Actuaciones en directo Monólogos Y entonces Ahora se inventa Si al chiringuito del Médano No hombre La gente Yo defender a Esteban A mi me va a salir Ronche Está bien Esteban Lo que hiciste Chiringuito Palcara Nos tenemos Que acostumbrar Sobre todo A ponernos En el pellejo De los demás Y nos tenemos Que acostumbrar A cumplir La legalidad Y culpa también En su momento Del Ayuntamiento Almédano Del Ayuntamiento Almédano De Granadilla Perdón Por permitir Eso Y dicho eso Ahora una crítica Esteban Montaron un merendero En la playa También Que el cabezo La pobre cabezo Donde las ratas Son así ¿Por qué? Porque el merendero Está lleno de mierda La gente Somos un poquito Cochinos Que a mi me fastidia Utilizar esa expresión Porque el cochino Es un animal muy limpio Si no prueben Echarle agua Para que usted vea Que se está quieto Donde defecan Comen Qitan las piedras Del muro Para hacer el hornito El como se llame Rompen los árboles Para hacer la hoguera Ahora hablamos de ver Así que metenle mano Ya digo Los turistas Van por ahí Y dicen Mierda No sé como se dice En inglés Mierda Que te encuentren Unos cagajones así Y unas ratas así Pero en este caso A la del chiringuito No Te creíste La reina del mambo No Los canarios Tontos Y un chollo Pero Es que pierden El chollo Bueno Yo no quiero Entrar más en eso Pero si ustedes quieren Yo entro Pierden el chollo Por la prepotencia Le avisaron Un montón de veces Te culpa De decir La señora Luengo No, no La culpa es usted Por prepotente Le avisaron Y ustedes se crean Que los troveros Eso iban a estar Todos los días Jodiéndole la vida A los vecinos Pero Vamos a ponernos ¿Por qué no? Ya digo Esto es políticamente Incorrecto Porque los 100 Que están apoyando A esta señora Asturiana O señorita Se creen que Son los reyes El mambo Y no La vida Es otra cosa Señores Primer tema Yo creo que Hay que cumplir Con la legalidad Vigente Pero si no Habría competencia Pero que te cogen Le das un pellejito Y cuando te das cuenta Quieren toda la piel A mí me parece Que si alguien Paga las licencias Tiene derecho a ganar En igualdad de condiciones Lo malo Es que estos son Manifestaciones Que se van produciendo Hoy ya ha sido En el Médano O pasado mañana Podrá ser en la playa Al lado Mientras no cumplan Uy María Hay que empezar A pantear Y entrar la gente Por el camino Real y directo Porque si no Estos aujas Si eres amigo Del que tiene El color del partido Porque había que preguntarle ¿Quién le dio Esa licencia apertura? El actual El anterior Me parece que era No tiene licencia No, no La licencia apertura De manera táctica Llegó esta señorita Señora de Asturias Dijo me lo dan Le dijeron Si te lo damos Pero si llevaba Vamos a ver Si era tácitamente Porque supongamos Yo no lo sé Supongamos que esto Era del color De un gobierno previo Y evidentemente Tenía el santorum O la bendición papal De que aquí no ocurre nada Lo malo es que A lo mejor El que entró Tuvo que haber tomado Radicalmente el hecho A los pocos días Hombre cometió un error Esta señorita Que fue de Decir que era Un kiosco progresista La verdad que se le subió Se le subió El éxito Que yo era una máquina A hacer billetes Pero yo lo único Que digo Que es un kiosco Progresista No no Lo colgó ya en Facebook Como yo paso de Facebook Y paso de toda esa bobería Yo es que nunca he sabido Lo que es el progresista Pues yo soy más progresista Yo siempre quiero ir A hacer adelante No no yo Por saberlo Que era un kiosco Vamos a ver El kiosco Tiene que tener Una apertura No la tenía Y el guardia Y el guardia Y el guardia Que pasa todos los días Por allí Cuando ve que se abre Un kiosco Debe de anunciar A la autoridad Que no tiene apertura O sea Al ayuntamiento Pero como el guardia Trabaja Al ayuntamiento Que le concedió Debe de tomar La decisión De cerrarlo Para dejar a todo el mundo Como decía del Tor Con igualdad de condiciones Aquí Lo que no puede haber Es competencia Cierre por prepotencia No no Pero es que había competencia Vamos Yo tengo Yo tengo un restaurante Que me he gastado las perras En el Medano No 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 Los restaurantes Han sido Tremendos O sea Con una Vamos a ver Aquí conocemos Lo que es el peninsular Y el godo Yo no voy a tener Es de una prepotencia Esta se cree Que estamos todavía Que vino Y nos conquistó Y yo le he querido Si usted quiere Yo le mando Un libro A la historia canaria Bájese lo sumo Le hubiera ido mejor Lo digo para todos estos Que se creen Los reyes Y las reinas El mambo Y que no puede ser Y además después Que han Multado Pues no tiene perra Para cambiar la luz No tiene perra Para hablar Vamos a ver Yo lo único que digo Que hay que ponerse En los vecinos De enfrente Que decían Oye Conciertos todos los días No Música Y la hora Yo bajo la música Cuando me dé la gana Y la hora que llegaba Era el problema Sí, sí Ahora voy con él Y por cierto Bentolín Lamento Harte una media noticia En diciembre Estás en la lista Del Inder Pero ya vamos con eso Pero en un momentito Que nos están dando Es verdad que Elberto El municipio Está con él Pero en fin Perdón No, no, no Era eso Exactamente Es que venía ya Wiki, café Que no puede haber Competencia del legal Cerveza, restaurant Concierto en directo Vamos a ver Es que si no Yo me lo monto para mí Pero es que Si no pago impuestos Yo me lo monto Aparte una cosa Una cosa es que tú Desde el ayuntamiento Des una licencia Incluso ayudes a alguno Que no tiene recursos Y hay que ayudarle Porque genera empleo Se autoemplea Eso es una cosa Pero todos tienen que Tener los mismos impuestos Y todos tenemos que pagar Las mismas No es justo Que quien pague Una seguridad social Una licencia de apertura Por X metros de terraza Pagas tanto Por tener música ¿Cuánto? Ese tiene todos los derechos Del mundo Porque aquí cuando traemos Una información La traemos masticada Y luego indistintamente Indistintamente De donde venga Cierra la reina del mambo Porque alguien se lo permitía Porque ella sin más Y nadie le para los pies Porque si desde el principio Se le para Nadie se sube a la chepa De nadie Todos nos tomamos iguales Y luego lo que no puedes No ya esas otras Y luego no todo el mundo El que cumple No es justo Que yo esté cumpliendo Tú estemos todos cumpliendo Porque también Los que no somos autónomos También estamos cumpliendo Y nos vienen los descuentos Y el que está al lado encima A ti te sale como tú dices Todo limpio Porque claro No pagas nada ¿Y qué quieres ahora? Y ahora te inventas Viva el kiosco No No es viva el kiosco Seamos realistas Usted compró el solar Edificó y tiene los papeles Se acabó Lo tiene todo en regla Yo no tengo nada que decir Usted edificó en un sitio Que no era de usted Y encima no tiene papeles Pues se la tira nada La carencia La carencia de pagar esos impuestos Produce el poder vender Los baratos Yo comparo esto Ah cuando el cuartito de apero Que aquí enseñamos Eso es mucho Es muy canario El cuarto apero Era un chalet Pues esta chiquita Chiquita A ver si Yo tampoco voy a estar Moriendo en la lengua Con el léxico Canario O la pobre persona Que monta un restaurante Pagando todo Todo, 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 todo Claro Tú puedes vender la cerveza A un euro Y ganar un montón Yo la tengo que vender A unos cuarenta Porque no me queda Otro remedio O sea Que menos lobos Caperucita Y espero que esta elección Le sirva a usted Para integrarse en Canarias Y ser una mujer Menos prepotente Y su hermano También es un pelín prepotente Y en cuanto al merendero Esteban O los cierra O mandas policía allí Pues primero Rompen el muro de las piedras Cagan Dejan los desperdicios Y es una playa Donde van muchos turistas Y las ratas son así La gente en Meda No sabe que estoy diciendo La verdad Lo mismo que te aplaudo Poder el chamizo Te critico por el merendero Fuera No cumplimos No sabemos ser limpitos A un goro Fuera No hay merendero Porque no pueden estar Robando las piedras Quitando las ramas De los árboles Para hacer el fuego Y después dejar los restos Donde pues Todo tipo de roedores Mierda Y demás Se acumulan allí Yo me reía Porque efectivamente Usted Usted Me lo quitó Lo de A mí me habían dicho Que no había licencia Y después efectivamente Me llegaron las quejas De muchos vecinos alrededor Y yo creo Creo honestamente Si ese restaurante No tenía licencia Y de la forma que estaba Yo creo que los vecinos Es algo importante En esta zona Cuando yo vengo así Y los negocios Son también muy importantes Pero Hay que pensar un poco En los que estamos alrededor Y los negocios Se montan hoy en día Muy fácil Con una simple instancia Ya se puede abrir Pero después En poco tiempo Hay que presentar Una documentación Es una tela de araña Hay que reconocerlo En este país Pero hay que hacerlo Y tenemos que saber Convivir Se va a poner A un peor Hay negocios Que en este país En esta tierra No están respetando Al vecino Y el vecino La mayoría de los casos Están antes Que esos negocios Y yo me cabreo Porque aquí meto Después al cabrero Al pobre Que estaba allí Antes que nadie Que las vacas Tenían fiebre Porque estaban preñadas Y se terminó suicidando Y hay un montón De cosas Que no se hablan En esta tierra Los derechos Acaban cuando Los abusos comienzan Exactamente Me la apunto Y esto hay que tenerlo claro Es decir Una persona Que no se adapta Está abusando De una situación De privilegio Puede ser buena Puede ser mala Pero lo que no es lícito Y estamos en un estado De derecho Pese a Gallardo Muy bien Por cierto Ahora cambiando de tema Hemos recibido Un escrito De la Guardia Civil Por el tema Del otro día De De que los obligaban A multar Yo lo voy a leer En Canario Porque está en Peninsular Van a ser El punto de mira De todos los españoles Que todos esperan De ustedes No para el Que denuncien Me trabo Porque lo estoy leyendo En Canario Está traduciendo E infracciones Que el ejercicio De ellos Dentro de la satisfacción Del deber cumplido No causa más dolor Sino que para Que tenga La íntima alegría De que el sacrificio De vuestra De vuestra misión Es el salvaguardia De la vida De todos Los ciudadanos De España Que por la razón Que sea Circulan por las carreteras De nuestra patria Viva España Sé que les esperan Momentos difíciles En la mejor interpretación De la ley Más no dudo Que superen El saber En cada momento Fieles a la verdad De los hechos Aúnan La indulgencia Con la justicia Más estricta Llevan Lleva Lleva Siempre No voy a estar Ahora traduciendo Como Puyol Lleva siempre La imagen Del triconio En vuestras mentes Y ante vuestros ojos Arriba España Dios ayudará El prestigio De la guardia civil Es grande Más no olvidéis Que se presenta Una ocasión más De acreditar Vuestras virtudes Seculares Yo esto La verdad Esto lo firma Palabras Que el teniente general Alcubilla Pérez Director Del cuerpo Dirigió A las nuevas fuerzas De la agrupación De tráfico Una vez aprobada La ley 47 barra 59 Yo lo único Que quiero decir De aquí Es que sigo Apoyando A los números De la guardia civil Tanto de tráfico Como no de tráfico Sobre todo A los de tráfico Y que después Tráfico Ahí le preguntan Al señor Del torco Hace Hace Una versión No sé si torticera O no Una invitación A que multen Los guardias civiles Yo lo veo así Yo no sé Cómo lo ven ustedes Yo creo Que hay un problema Nadie discute El valor Del cuerpo De la guardia civil Ni de sus miembros Obviamente Se sacrifican Y luchan Y plantean Eso es una arenga Con un contenido extraño Y yo creo que inadecuado Porque se aprueba Una ley de seguridad Yo no sé Si usted le encuentra Un rancho De sabor patriótico De una etapa Que no vivía Una arenga Que no creo Que sea adecuada Marga Por mi experiencia personal Que tengo No solo amigos Tengo familia Gente que conozco De todo el recorrido Vital mío Me siento muy orgullosa De formar De alguna manera Parte Porque es mi familia La que está ahí De esta gente Efectivamente El esfuerzo Se les reconoce Son funcionarios Pero son unos funcionarios Con un chip un poco extraño Son funcionarios Que echan más horas Que esto no le gusta Pero esa arenga Que tú pones Es la arenga Que yo recuerdo Hace 8, 9 años Era la misma arenga Y es una arenga Entre comillas Es que tampoco Me quiero enfadar Porque también Me llevo bien Con muchos Que arengan De esa manera Es una arenga Bastante política Bastante Esto es lo que hay Señores Tenés que hacerlo Aunque fastidies a alguien No Porque por suerte Para todos nosotros Estos cuerpos de seguridad La Guardia Civil La policía Son gente nueva Son gente Hijo de cualquiera De nosotros Porque cualquier hijo De nosotros Hija Puede serlo Que saben la situación De que estamos Saben donde estamos Y de verdad No hay que tenerles No hay que tenerles temor Porque cuando tenemos Un problema En la carretera Estamos deseando Que aparezca Porque siempre nos van A echar una mano Informan más Que sancionan Como debe ser También tenemos al Ceprona Esto no hace llegar Un número de la Guardia Civil Por eso No eso seguro Que lo hace llegar A él No 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 Seguramente la promoción Somos unos defensores De los compañeros De la unidad de tráfico Seguro Entonces que ocurre Nos informa El Ceprona Otro equipo Para que está Para medidas medioambientales Que ha sido un modelo De unidad En toda Europa Y donde otra fuerza De seguridad europea Es copia Los GEAS Que sacan Los ahogados Son un cuerpo fantástico Igual que la policía La policía local Cada uno dentro De sus medidas Lo que no puede ser Es que tú intentes Que esta gente presione Cuando sabemos Que la situación Es la que Oiga Si te falta el seguro No porque el coche Tienes que ir asegurado O no has sacado el carnet No Pero si tú cumples Las medidas Y yo que sé Te adelantaste De 70 pasaste A 75 Te informa Te lo dice Pero no hay que temerle Ese temor ya pasó El temor no lo está Implantando el gobierno Que tenemos ahora A base de las medidas Que tú hablas de las tazas Las tazas Las tuyas de cartón Por lo visto No te tocó la taza De Gallardo Pero bueno Es distinto Y yo creo que Todos debemos estar tranquilos Que ellos saben Lo que tienen que hacer Y no son amenazantes No nos metan el miedo En el cuerpo Que esa gente No, por lo menos Mi trato con ellos Siempre ha sido súper correcto Yo creo que la fuerza De seguridad La fuerza de seguridad El Estado Tiene un papel que cumplir El caso de la Guardia Civil Es un cuerpo militarizado Que es discutible Que pueden ser militarizados O no En el siglo XXI Es militarizado Es militarizado Que algunos Podemos no estar de acuerdo Pero hay un dato Que no quiero Hay un dato Que no quiero dejar pasar Yo tampoco quiero Que sean militarizados Yo creo que la fuerza De cuerpos de seguridad De un Estado democrático Deben no ser militarizados Pero hay un dato Que no quiero dejar pasar Ha habido una manifestación En la historia democrática De este país Donde se ha manifestado Un cuerpo militar Miembros de un cuerpo militarizado Como la Guardia Civil Recientemente en Madrid Entonces Estas arengas Propias de la época De españoles Da vuestra vida por España Que sois los hijos De la muerte Y la España os lo premiará Hay un problema Si no Dios os lo demandará Que lo hagan desde otra perspectiva Respeten los derechos que tienen Y no les haga la jugada A este gobierno Que les ha hecho en la ley De ayer Afectándole A sus pagas Ahora vamos A sus pagas Además ya les digo de aquí Que es un engaño Son unos desvergonzados El gobierno del PP Son unos desvergonzados Porque dice que van a subir Las pensiones Y eso es mentira Totalmente mentira Y se lo vamos a demostrar aquí Hombre si lo aplican Igual que el año pasado Pues nos subieron el 1% Y también me subieron El 2% del IRPF Con lo que perdí el 1% Perdí el 1% Eso fue lo que pasó el año pasado Este año No sé Ya veré lo que ocurra Cuando ocurra lo contaré Si estoy aquí Con respecto a la Guardia Civil Cuando yo decía Que no estoy de acuerdo Es que no estoy de acuerdo Con que estén militarizados La Guardia Civil Podía sindicarse Y tendríamos que tender a eso A que tuvieran Total libertad De expresión Y no estuvieran reprimidos A través de este concepto militar Con respecto a que Todo mi respeto Y cumplir la ley Que es lo que hacen Y están cumpliendo la ley Cuando te multan Y cuando te ayudan Y nada más Ah y una cosa Todos los hemos defendido Pero no deben haber Todos los hemos defendido Y son funcionarios Porque multen más No, para que no se olviden Eso es Padora Que por cierto Un montón de recuerdos Y hay algunas compañeras Y compañeros tuyos Que me dan la razón Por ejemplo En este tema Y sobre todo Al señor del Toro Este tema De la Guardia Civil De tráfico Lo primero Lo primero Que se les admitiera La posibilidad De poder hacer conciertos De seguros de responsabilidad A los que están En las carreteras Para no tener Que repercutir en ellos Si tienen cualquier tipo De accidente Que eso no está previsto Ni permitido En ningún gobierno democrático Que me parece injusto Vamos a temas Que es que después Nos quedan un montón De temas Profundísimos Como el de Julio Pérez En masa Pero vamos con un tema Que a mi me ha llamado La atención Bueno yo me jugué Los muñones Y así los tengo Quemados todos Pero Mire yo les voy a ser sinceros Como siempre lo he sido Equivocado o no Conmigo José Alberto Reverón Alcalde Es alcalde de Arona He sido siempre Una persona correcta Yo me he llevado bien con él No he recibido Como debe de ser Ni un café Por parte de él Más bien Yo creo que me ha costado dinero Pero cuando hemos ido A comer Invitado yo Yo no voy a ir Nunca contra la ley Si la ley dice Que tiene que ser cesado O que tiene que abandonar El cargo Bienvenida sea Berto Es cierto Que tiene Mayoría absoluta En Arona Ya con todo Lo que llevaba detrás Que era mucho Por ahí tengo Algo para ti Igora Parecía que Berto había robado Las pirámides de Egipto Por todo lo que yo leía Cuando se empezó A instruir Este expediente Ahora Yo lo único Que tengo que decir Y respetando la ley Que si a Berto Lo cesa O tiene que dejar Su cargo Por meter dos enchufados Nos quedaríamos Sin alcaldes En esta isla Y en España Ahora el señor Del Torco Seguro que me corregirá Porque llegará Todo más allá Pero desde mi mínima Visión O hay más O Berto Es una injusticia Por dos enchufados Señoría Que no dudo Que tenga usted razón Yo ahora mismo Los 31 municipios De Santa Cruz Le nombro Alcaldes y alcaldesas Que tienen enchufados Por la cara No sé si más descarados O menos descarados Que Berto Hombre Llama la atención Que la que le sustituye Ahora sea una De las que provoca El cese o dimisión De José Alberto Reverón Pero yo lo único Que digo Que por lo que va El comentario Porque aquí venimos A comentar Lo que vimos en la calle No somos más listos Que nadie El comentario Es que el pueblo Quiere a ver Le guste O no le guste Lo mismo que el otro día Con Cholito El comentario Y lo vuelvo a repetir Por si hay alguno Que no entendió Candelar y la caletilla Estaban hasta los Cataplines ustedes Yo sé que joden Pero vamos Si lo que yo leo Evidentemente No soy jurista Y ahora Quiero hacer Porque les espero Un panorama Oscuro Por lo precioso Eso Eso es como Ir a cenar Todas las noches A Yoke En Madrid O yo que sé A Salacain Ahora Yo espero Que mis compañeros Compañera Me instruyan Pero si el rollo Es colocar a dos A dedo No había Tiene que irse todo Todo Y repito No se olviden Tenemos los sueldos De los 300 ¿Cuántos diputados? Cecilia 350 350 diputados españoles No se los leo Porque no quiero Formar una guerra civil Vamos a ver El tema de Arona Es un tema muy complejo No solamente No solamente hay un sumario Pero hay sumario El exalcalde Por lo tanto Ciudadano normal Al cual yo le deseo Todo tipo De ventura Personal Y yo aplico La vieja frase Que decía Concesión Arenal Castiguemos el delito Y tengamos pena Al delincuente Delincuente Es toda persona Que está condenado Por una sentencia penal firme Ejecutoriamente condenado Se le ha acusado De un delito Que se llama Prevaricación Prevaricar es dictar A sabienda Con conciencia De una resolución Manifiestamente injusta Correcto Puedes decir Que parece ser Que es algo más Porque yo no creo Que por una simple Enchufe Un juez de lo penal Es que ¿Cuántos alcaldes Quedarían por eso? Poquísimo Y algún presidente De gobierno tampoco Que llamaban por teléfono A ciertos ayuntamientos Para colocar una sobrina Creo que Hay un segundo Tema muy claro No creo que un juez De lo penal Con la prueba Condene Y menos que una sala Confirme Pero no por Mi duda viene Solo por esta falta Tiene que haber algo más detrás Claro que hay algo más En el contenido Del procedimiento Es que no es por enchufar Que es lo que llamamos Siempre porque Renovar No Es que los ha convertido En funcionarios Sin pasar todo el proceso Bueno Te nombro de los 31 municipios El mismo delito No 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 es lo No, no Hay diferentes contratos Administrativos Yo sé de lo que estoy hablando Yo también Vamos a ver Hay diferentes contratos Primero Alberto yo lo conozco Desde la época del instituto ¿Tú te crees que es por eso nada más? Si es por eso nada más Es una injusticia Como lo que ha cumplido No, espérate Mira Vamos a ver Yo Alberto lo conozco Desde la época del instituto Porque aquí Todo el sur De Fania Aquí no teníamos el instituto Granadilla Íbamos todos Por lo tanto Toda mi generación Nos conocemos de todos los municipios del sur Conozco a Alberto Si es su trayectoria vital Efectivamente El pueblo de Arona Le quiere Porque el pueblo es soberano El pueblo es inteligente Y tiene lo que el pueblo elige Si el pueblo le apoya a él Mayoría absoluta Es porque la mayoría de ese municipio Que fue a votar Decidió que fuera Alberto y su equipo Hasta ahí No hay duda ninguna Los números dan Bien Segunda parte Esto no tiene nada que ver Con el caso Arona Y 300 casos más Que están pendientes Esto es un caso Que además Los jueces no se equivocan Desde luego Tú no puedes Bajo ningún concepto Nombrar Como seres humanos Se equivocan Se equivocan Sí pero es que Un juez y el otro Lo ratifica son dos No digo en el caso No digo en el caso Alberto Son dos Son cuatro Son dos Cuatro O cuatro Pues mira Ya hay mucho equivocarse ¿Y un fiscal que acusa? Lo que pasa es Que no es lo mismo Que yo coloque a personal de confianza A ti porque me cae bien Y te meten en esta empresita A ti porque me caes bien Vas con el otro concejal Eso es distinto Sí, sí, sí Vale Pero otra cosa muy diferente Es cuando tú A esas personas Las haces funcionarias interinas Sin haber publicitado Las plazas No haberle dado Ni publicidad Ni pruebas Solo lo conocen En el ayuntamiento Y yo no me creo No, pero es que no hay funcionarios interinos Sin esa manera No Candelaria ha tenido un problema Pero convocó las plazas Salieron Pero sus notas Y entraron Todos los ayuntamientos Y hubo marcha atrás Pero hay que publicarla Hay que publicarla Pero para mí Que lo hagan los demás No me justifica Claro Ni a mí No, pero Si yo lo que estoy intentando Que esto tiene que tener algo más No No hay nada más Es una ilegalidad Tú no puedes Bajo ningún concepto También Ahora había un comentario por ahí Que si era una concejala De la otra época Que él puso papel Él no leyó Porque se llevó la confianza Lo firmó Berto es muy de eso Sí, yo lo sé Yo lo conozco bien Que no le debo nada A todo lo contrario Me ha engañado Pero Berto es Pero a mí me han puesto aquí Bueno y en la prensa Llevan años Machacándolo Que prácticamente Había ayudado Los juicios paralelos No, no, no Pero que quiero decir Si el único delito de Berto Es ese Y entiéndanme bien Ilegal Pero chapo para Berto O sea No seamos cínicos Yo me quedo con la palabra De mi amigo Cecilio Cínicos políticos no Porque Después vamos a hablar Del señor Urdán Garín Que ahora Que sigue Con unos privilegios Un supuesto ratero Que sigue con unos privilegios De guardaespaldas No opinen Si la infanta Está tan enamorada Del ratero Un supuesto ratero Que diga Renuncio A ser infanta A España Y a mis privilegios Yo lo que no puedo estar Con mis impuestos Protegiendo un ratero Que quiero decir con esto Que yo de Berto He oído y respeto Tantas barbaridades De protección Ayudas a empresarios Y tal A mi Berto Me cae bien Una cosa es que me caiga bien Pero no me mueve Ningún interés Si me tengo que dar Pero mi criterio Y para tener Irme esta noche Como me voy siempre de aquí Aparte de gustoso Con la conciencia tranquila Es que si es por eso Nos quedamos sin 31 alcaldes En la ciudad Yo también me da hora Mira Un segundo Los juicios paralelos No Los juicios paralelos No, no, no Yo no estoy haciendo Ningún juicio paralelos Jamás seré juez De nadie Porque si yo quisiera ser juez Hubiese estudiado esa carrera Y como no quiero ser juez de nadie Cuando la De la misma manera Que cuando la justicia Se pronuncia Yo respeto Yo respeto Lo único que digo Que por ese delito Y otros más graves Que hemos denunciado Por ejemplo Que se denuncie en otros Y entonces hablaremos de hoy El código penal Está para aplicarse Y ejecutar Que si Juan Pero tu me tienes Que estar entendiendo Si pero El caso de funcionarios interinos En las administraciones públicas Es que el problema Espera Espera Pedro Quiero Quiero llamar la atención Pedro Es que Jorge ha sacado un caso Y va a lo más claro A lo más sencillo Que es lo que Quieren escuchar Nuestro Televidente Efectivamente Jorge Lo dice muy claro Por esto 31 municipios Pues si Yo soy lo que digo En La Laguna ¿Cuánto ha habido de esto? Mire Bueno yo en La Laguna Yo No es para No 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 En La Laguna Mire En Santa Cruz No en La Laguna Y en todos los municipios Muchas personas Cogían los concejales Oiga yo te llevo En plan adulamiento Yo te llevo Yo te llevo Y cuando terminaba A firmar Y después lo metían En el juzgado Y por sentencia Para adentro Eso es diferente Bueno Dora Estamos hablando A una amplia audiencia Muy inteligente Muchas veces Y no vamos a concretarnos En lo que es El personal de confianza Estamos hablando De lo que ocurre De lo De lo que Ha estado ocurriendo En todos estos ayuntamientos En todas las administraciones Que se ha funcionado Así a dedo Y lo que yo comentaba En todos los ayuntamientos Que le llevan al funcionario Y le firman Y después Lo hacen cuatro veces Y después van al juzgado Y por sentencia Y se quedan fíos Muchas veces Muchas veces Hasta por los políticos Eso es lo que La corrupción La corrupción tan grande Que hay aquí Esto es lo que quiere Escuchar nuestra gente Que confiamos En unos políticos Confiamos en unos políticos También muchas personas Para llegar A convocar Una oposición Y entonces Pasar a formar parte De este ayuntamiento Como funcionario Digitalización Otra era un contrato Y entonces El delito El delito Es mucho mayor O sea Porque tiene maquinación Y ha llegado Mucho más lejos O sea Y esa es la realidad De las cosas O sea Que se equivocó Que lo hacen Los demás Óigame Porque los pillen Y esto es verdad Porque todos Hemos ido a tocar A la puerta De alguien Para decirle Oye Échame una mano En esto Repito que no soy jurista Pero la realidad Esa Intento ser Lo más Vulgar O lo más simple No vulgar Lo más simple Que es haciendo Una pequeña ecuación Vamos a ver Vámonos A cualquier ayuntamiento De Santa Cruz Por ejemplo Lo de Madaría Una empresa Que deja que llegue Una deuda Con la seguridad social De tres millones Y medio de euros Que se quedan Los trabajadores Sin cobrar La empresa Que recaudaba En Santa Cruz Siguen exigiendo Que sean transmitidos Como empleados Del ayuntamiento ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pruebas han pasado? Es distinto Es distinto Sí Es distinto Claro Es que si vamos A coger El código penal Con puntos y comas Yo digo Que la justicia Es Aparte de tener La razón Te la tienen que dar Pero lo único Que digo Es que yo esperaba Que la caída De Berto Fuera por algo Más grave Sin Meterme En absoluto En que esta No sea legal O ilegal Pero vamos Que si lo único Que ha hecho Berto Es eso Duerme con la Canciencia tranquila Porque yo Conozco casos Muchísimos Muchísimos Más sangrantes Las prisiones Están llenas De algunos Que consideraron Que solo cometieron Hoy vamos A visitar Algunos En la prisión Si está puesto Algunos Que tenía Yates Y todo Díganme Ustedes algo más Don Cecilio El tema Cuando toque Cuando toque Vamos a ver Primicia de este programa Para que después Que no queremos Que no lo reconozcan Porque algunos Van seis meses Detrás de nosotros Evidentemente Vamos a hablar De las tasas De la vergüenza Vamos a hablar De lo que para mí Es una vergüenza Para mí lo de Julio Pérez Es más vergonzoso Que lo de Berto Primero porque fue Secretario de Estado Ahora hablamos Ahora aquí Digo Esto lo dejo Lo de en masa Ya Ya por fin Está saliendo El escándalo Que venimos denunciando En este programa Que fue la mamanza Es que a Aguas de Barcelona Le mamaron Mil millones de pesetas Y lo dejaron colgado Y lo hemos pagado Todos los canales A través de obras En toda la isla Aguas de Barcelona A través del Banco Sabadell Y tranquilitos No se pongan nerviosos Como verán Yo estoy muy tranquilo Pero sé la historia Mañana Mañana va papi Por la chácara No yo voy a decir Vamos que sigo los nombres Cuando pueda Don Dailor Si hay tiempo Ponga las chacas Mañana hace años Dos años Por ahí Este que está aquí Por confianza No porque sea más listo Que nadie Sino porque la gente Confía en uno Sacó a la luz El enorme patrimonio De un señor que vive En donde están sonando Las chacas Mañana a las 10 de la mañana Tiene una comparecencia En el juzgado de la Gomera La magistrada Doña Virginia No me acuerdo El apellido Me refiero A don Casimiro Curbelo Claro Es que yo comparo Un caso con otro Y quien es más culpable Berto Tiene que irse a la alcaldía Por el chufuera Dos Sí Pero el señor Casimiro Curbelo Desde mi punto de vista No tendría que estar Como presidente del cabildo Primero Por un inmenso Patrimonio Hasta ahora Sin justificar Y que después Su socio El médico Que está en Tenerife Dos Uno de Yates y Rosas Y que te vas a quedar Ahí un tiempo Que sabe todo el mundo Que es la sociedad De Casimiro Entonces Cinismo Que tiene otros mecanismos El señor Curbelo Pero vamos Yo como entiendo la vida Y entiendo la política El señor Curbelo Cuando va a un sitio De luces rojas Con su hijo Y dice Usted no sabe quién soy Se le acusa De agredir a un policía O a dos Ahora no sé Lo acusan Yo no lo estoy acusando De nada Y llama al señor Rojo Permítanme Corréjanme Si me equivoco Presidente de esa cámara Inútil que es el Senado Ahí tienes que presentar La división Y más cuando no has presentado Una proposición Ni de coña El Senado no puede dejar En business class Los miércoles Pero estoy hablando De una persona Extremadamente poderosa Pero vamos A los que quieran seguir Compañeros Compañeras Mañana a las 10 de la mañana Declara El señor Casimiro Urbelo Por una denuncia Que no fue aquí No fue aquí en este programa La hizo este Este individuo Que ustedes ven ahora mismo Pero fue en otro programa De radio Que yo deje hablar a don Pedro Don Pedro puede hablar cuando quiera Si no habla más Porque no quiere Últimamente Yo expongo Ustedes piensen que yo Soy el único que cobra aquí Y tengo que exponer el tema Y después Justosamente dejo que se playen Mis compañeros y mis compañeras Y más don Pedro Que en este caso Es sangre De sangre O sea que no Por ahí va a equivocar Si no habla más Porque no tiene más que decirlo Porque no quiere Porque está esperando El momento Otro tema Que se sabe ¿Qué les parece a ustedes eso? Claro La Arona sí Pero ¿y el de la Gomera? A mí me parece que Cualquier persona Que cometa un hecho delictivo Tiene que responder Porque todos somos iguales Ante la ley El caso del expresidente Bueno Del actual presidente del gobierno Ex senador Fue un acto Verdaderamente impresentable Para los senadores de España Y para los senadores canarios No El presidente del gobierno No Estoy hablando El presidente El cabildo El cabildo de la Gomera El senador Sí, pero Podía haber sido Y planteo un criterio claro Y yo creo que una vergüenza Para los militantes socialistas Totalmente O con una hipocresía De los militantes socialistas Defendamos a las mujeres Pero vayamos a lugares Donde favorecemos El trabajo De las Empleadas del amor Pero las mujeres que trabajan ahí Son tan mujeres como las otras De las empleadas del amor Y presumamos de los que son A mí me parece que políticamente Es impresentable Que alguien que ha hecho esto Esté Desde un punto de vista jurídico Me parece muy bien Que mañana Cumpla con el exhorto Que está cumplimentando Un exhorto De un juzgado de Madrid Y lo que está claro Es que el código penal En el artículo 550 Si yo no recuerdo mal Dice claramente Desobediencia grave Y hay otro más arriba Que dice atentado Atentado Es poner las manos En el policía Y si ha puesto las manos En el policía Evidentemente Y se acredita Tendrá que ser condenado Y quedarán antecedentes penales Si es la primera vez Primera vez Nunca es Para el código penal español No irás a prisión Si te imponen una pena Podrás no ir Si te imponen una pena Que no supere los dos años En la desobediencia Nunca llegaría a los dos años Y yo digo El mismo trato A todo aquel Que incumple el código penal Sea abogado Sea magistrado Porque también hay magistrado Que se equivoca Están imputados Sea ministerio fiscal Y a la clase pública Yo le exijo un plus A los alcaldes A los concejales A los consejeros cabildos A los diputados Y a los senadores Tienen que tener un plus Porque tienen que ser Como se decía antiguamente Como la mujer del César No solo serlo Si no para ser O sea Don Cecilio Pues me ha pillado usted La frase Porque por ahí Quería empezar yo Pero esa es la realidad De todas formas Para mí Don Casimiro Tenía que haber dimitido En aquel momento Y no presentarse Si no lo ha hecho Exactamente Y mucho menos Presentarse de nuevo Ahora ¿Qué diferencia hay Con el Con el alcalde De Arona? Pues hay una cosa En un lado Perdón Perdón A ver perdón Esa ley No me la invento Aquí no nos inventamos Creo que esa ley Viene del año 40 No me la invento yo Lo pueden encontrar En el Aranzadi Del año 40 La ley de septiembre De 1940 Y los que tengan Un código civil viejo De los antiguos Que publicaba el boletín Edición del 73 Lo tienen en la página 25 Que aquí Nos podemos equivocar Pero no hacemos Usted le doy una fotocopía Ya está Don Cecil Disculpe No, no Mejor es aclararlo Lo que Tener en cuenta Una cosa Que hay una sentencia Y en este caso Todavía no la hay Con respecto Con respecto Al conocimiento Económico Si lo tiene Y ha cometido Y se ha Se ha enriquecido Ilegalmente Oígame A la cárcel Yo lo único que dije Que el patrimonio El patrimonio Que vivió Era brutal Por seguir Con la elección Con la elección Del señor Fernández del Toro El patrimonio Que tiene El señor Casimiro Colover Y su esposa Es descomunal Ya lo hablaremos Hay muchas cosas Este señor Que yo tengo Pero claro Hay que andar Ya lo digo Hay que andar Con pies de plomo Porque es un señor Extremadamente poderoso Y me cuentan Por qué es tan poderoso Porque La Gomera Una isla bella Una isla Donde tiene Cientos Sitios muy íntimos Y han venido Fíjense ustedes Que hasta Ángela Merkel Fíjense ustedes Si el señor Casimiro Colover Puede tener información Que no lo sé Que yo no estoy Acusando a nadie Pero que hay que ir Con pies de plomo Con este señor Porque lo que me faltaba Como están las tazas Ahora que me demandaran Ahora creo que Si digo que tiene Un patrimonio Yo por seguir Con la misma elección Que había empezado El señor Fernández del Toro Es mentira Fernández del Toro Martín me llama Si yo a veces Me confundo Y que me dio La muletilla Por ahí Pues seguir con eso Si fuera condenado Y en los dos años Fuera condenado Por segunda vez Cumpliría las dos penas Es así Vale Entonces no estoy Y hay un matiz Diferenciable Y ya voy Hay un matiz Diferenciable Entre Arona Y La Gomera Si La actuación La estaba haciendo Aprovechándose O manifestando Que era cargo público Pero en un ámbito Donde No estaba utilizando Aspectos de condición Pública Pero lo utilizó Que es lo que hace Berto Pero lo utilizó El privilegio De decir soy Usted sabe con quien No es llamar Al presidente Es como el criterio Del mal aforamiento Malentendido Que debe ser responsable Yo lo único que voy A la vida diaria Y a mi me avergüenzo Y además con los sueldos Que cobran Son desorbitados Ijustificados Que estén metidos Siempre en esta maraña Ya digo Lo mejor está por llegar Don Pedro Yo creo que me quitó O sea Silvio Efectivamente No, no, no No me quitó Me quitó la Yo se lo devuelvo No, no Por favor Tú te lo dijiste Y lo digo Porque tú le habías dicho Que el señor Lector Que te había quitado Efectivamente Yo soy lo que digo Que este señor Honestamente En la política En este país Si no cambia Esto va peor La tarta cada vez Se hace más pequeñita Tenía que haber dimitido Eso es ya Como en cualquier país Serio del mundo Y la hipocresía Fue en su mismo partido Que en un principio Lo rechazaron Como un apestado Y no lo dejaban Le hicieron dimitir Y tal Pero después En las próximas decisiones Todo el mundo olvidado Que aquí hace falta voto Esto es Lo que llanamente Ustedes quieren Que tienen que saber Y bueno Lo sabe Es lo que está ocurriendo En este país Que en el caso De La Gomera Hace 15 o 20 años Hubieron unos casos Unas denuncias Y nadie sabe nada Uff Pero son más delicados Más delicados Nadie sabe nada Aquí hay un montón De casos Que se empiezan a ver Y en algunos momentos Empiezan a salir Como este de Arona Que sale ahora Y uno se queda mirando Y gente del pueblo Llano como yo Pues han condenado A este señor Pero después me encuentro Lo que hablamos nosotros En un programa Que criticábamos Pero a los 15 días En unas elecciones Gana por una mayoría absoluta El pueblo es el pueblo Y el pueblo es el que manda Y ya un inciso Con lo que decíamos antes En los ayuntamientos Efectivamente La indignación del pueblo Es porque en algunos ayuntamientos Hay clanes familiares Que no entran nada más Que el padre, la madre Hasta los tataranietos Lo que decíamos La gente Exacto Y eso es lo que tienen que saber No solamente los clanes familiares Sino los clanes políticos En algunos ayuntamientos Hay partidos que llevan 20 O sea, todo el tiempo democrático Y no han entrado nada más Que gente de su partido Eso es otra de las indignaciones Y eso es otra de las cosas Que tenemos que acabar Dora Bueno, yo empecé con Alberto Y he dicho que Alberto Está condenado Respeto a los jueces Que lo han condenado El proceso de admisión Fue la que fue No fue un contrato laboral Ni de obras ni servicios Ni un artículo 68 Ni un artículo 3 No Fue ilegal Por eso está condenado Hay otro caso en Alberto Que está caminando En el que no me voy a pronunciar Porque para eso está la justicia Efectivamente Tengo una información Porque mi compañero José Julián Y todos los del Partido Socialista de Aarona Que además de compañeros Son amigos Me informan Me dicen Sé lo que están sufriendo Sé lo que están padeciendo Y sé lo que le está costando Carretas y carretones O hacer oposición Están tirando Y están sacando Como pueden Bien No me he pronunciado Estoy hablando De los compañeros Que tengo ahora Que son con los que yo Me trato todos los días Sí, ya, ya lo sé Y bueno Y no me pronuncio De lo que le pueda venir a Alberto Porque no es responsabilidad mía Y yo no voy a ejecuciar a nadie A nadie Al compañero Casimiro Al compañero Casimiro Fuimos compañeros En la ejecutiva regional Los dos En el momento En que ocurrió El incidente de Madrid Yo sé muy bien Lo que pasó en ese partido Sé lo que opinamos Lo que debatimos Y lo que opinamos Y como se lo dijimos Porque fue abierto En esa ejecutiva Se debatió ese caso Efectivamente No dimitió inmediatamente Dimitió un poco más tarde Y lo hizo Y renunció a su plaza de senador No renunció a la de la gomera Pero yo me pregunto una cosa Si justificamos y decimos aquí Que Alberto A pesar de lo que ha hecho Le ha votado la mayoría de Arona Y el pueblo no se equivoca En la gomera con Casimiro Ha ocurrido lo mismo Es decir Es lo mismo igual No, no Yo no he dicho que el pueblo No se equivoca No, que bueno El pueblo no se equivoca Que te llamó la atención No, Dora Es un comentario Yo lo hago un comentario Pero si justifica Ni lo conozco Al alcalde de Arona Es un comentario Nosotros somos aquí Yo creo que somos comentaristas En un programa Que lleva la dirección Don Jorge Vargas Entonces Lo que La gente que nos está viendo Está escuchando nuestra opinión La tuya La mía y demás Entonces yo lo que le digo A muchas personas Que muchas personas No saben que El alcalde de Arona Ganó por mayoría absoluta Y ganó por mayoría absoluta En un momento que Estaba hasta aquí Todo el mundo decía Un montón de cosas Hablaba muy mal de él Y a los 15 días ¿Se acuerda usted Don Jorge? Que dijimos Ya no hablamos más De la alcalde de Arona Pero Don Pedro Me estás dando Ese argumento Es exactamente igual Quita al alcalde de Arona Y pone Casimiro En la Gomera Y estoy en la oposición Y estoy en la oposición ahora Pero tú sabes que El partido socialista En Arona Si se ha equivocado ¿Quién nombra? ¿A quién salvamos? ¿A Santa María? ¿A Marichal? ¿A quién? Ahora el compañero Que está ahí José Julián No es ni Santa María Ni Marichal Yo estoy Ahora el compañero Que tengo Es que yo fui A los gorgoritos Al parque Tú eres más joven Pero en el parque Había un gorgorito Y te salía alguien por detrás Que te manejaban los hilos Estoy con quien estoy El compañero y amigo Casimiro Sé el proceso que hubo Ahora eso está en los gorgoritos Será el juez El que dictamine sentencia Si Casimiro es amigo tuyo Lo tengo claro Y decida Yo te digo que eligen Muy malos compañeros Muy malos los amigos Si tiene un patrimonio Que tiene Lo tendrá que justificar Cuando se lo reclame Y lo tendrá que presentar El patrimonio mío Es el que El tuyo es el que Y el del otro es el que Que podemos elucubrar Dependiendo de nuestra simpatía O antipatía Pero también te digo una cosa Ninguna antipatía Todo lo contrario Yo fui una vez a la Gomera Hace 3 o 4 años Y me trató como un rey Pero trató con los pies No, ya como los mal pensados Paré en una taja Que supuestamente era de él Y él estaba ahí Sí, la Gomera Todo es de Casimiro No van a ver Casimiro Pero bueno Porque también Hay que tener cuidado Yo puedo tener una llamada Con el médico Que está en el talego Yo no quiero Vamos a ver Si en el fondo soy bueno Pero Y poco a poco Lo que yo Yo no me expliqué bien Con el alcalde de Arona Yo lo único que he dicho Si la única falta Es la que pone Es injusto Porque hay otros Que arrasan Pues que se demanden A los otros Pero si se demandan Y si pierden Pues será que no es igual Ahora aparece un empresario Que tiene que pagar 11 millones de euros De las Teresitas ¿Por qué no se habla de esto? ¿Qué pasó con la Teresita? Ya murió A mí me mamaron Un solar de 4.000 metros A ver cuando Sí, sí, sí A mí Una herencia De mi padre Ahora Alguien se mamó 11 millones No se habla de eso De masa De los abusos De masa Todo eso viene ahora En la segunda parte Durdangarín Yo estoy El dinero del plan de barrio El plan de barrio No, pues que por ahí Viene el truco Yo les voy a contar Por Decimos esta vez Lo de masa Lo de masa Es el cuento Del trilero Del tocomocho Te lo pongo por aquí Te lo levanto por ahí Para joderle Mil millones de agua A Barcelona Manda Hay que ser listo De las tazas Yo ya me asusté Yo ya No me ven más moderado A mí no me quieren No se quieren Contra a mí Por favor Es que no tengo Se llevan las del café Las del té Las de la leche con gofio Las de las tazas Que van a acabar Con la bocacía Y con la procuraduría Y con la procuraduría Con los procuradores Y procuradoras Y sobre todo Les vamos a hablar De Julio Pérez Que al final Los años no se cumplen Para ser viados Yo Esto no me olía bien a mí Y Yo no digo Que haga nada Ilegal Pero sean listos Y otra cosa Aquí Este programa Es como es Este programa Se basa en la información En lo que queremos Nuestra verdad Cada uno con la suya Con la que le dé la gana Y aquí no vamos a hacer Ni populismo Con el hambre de nadie Ni con los desahucios Ni nada Es todo mentira Y se acordarán de mí Como lo hemos contado Otras veces Los bancos de alimentos Lo tal que después Yo no voy a jugar Por audiencia Con el hambre de nadie Ni con mentira Ni con mentira Ni con el populismo Como el alcalde de Santa Cruz Ahora le quito La cuenta de Bankia Le ha entrado a usted Un valor Vamos Que no es como en el cuartel No se le supone Lo tiene Ahora se va a enfrentar Al Estado Ahora va a ser Un parque marítimo Con cuatro plantas De aparcamiento No ¿Por qué no investigan Los que han robado Y destrozaron Al parque marítimo Eso Empecemos Empecemos la casa Por Por el subsuelo Por los cimientos Que a mí me explique Alguien El negocio Que se hizo Con los terrenos Excesa Además que no perforaron Ni lo que está en ley Para Para limpiar el terreno Ni respetaron Tiempo Ni nada Es que yo cuando veo Que quedan impunes Todas esas cosas Pues me cabreo Vamos a ver Los desahuciados Yo Si ustedes quieren Yo me pongo A favor de los desahuciados Ustedes se creen Que hay alguien Que no pierda el alma El corazón Se le revuelva el estómago Cuando ven una persona Que la sacan de su hábitat De su casa Con niños Pero ¿Qué coño Me vienen a decir a mí Que por qué le preguntan A la infanta Con las niñas Cuando va Primero que tiene Servicio más que suficiente Para mandar a sus hijos Al colegio A Urdangarín Cuando saca al perro A hacer pipí Y desahuciar a unos padres Delante de unos menores No es tan jodido O es que aquí hay Meadas de primera Y meadas de segunda Yo mira que había sido Educado toda esta noche ¿Vaya? Hasta ahora Y por mear Tampoco Es un verbo Que vive con nosotros Y que lo hacemos todos Y pobre de aquel Que tenga dificultades Ella o ellos O sea Es todo eso Vamos a hablar De las tasas Ya terminó Con el alcalde De Sonda Cruz No Porque el muellito Del carbón En Vallecet Lo van a declarar Ahora Y el de la plaza España Lo tienen entullado Yo me cago en mis muelas ¿Se han visto En el canal de Paraguay? No, no, no Y el barrio El Cabo Ah El barrio El Cabo Por eso cuando me hablan De Chovito Asentamiento marinero Era el barrio El Cabo Donde estaba el matadero Donde estaba Lazareto Que ahora hicieron Un palmar Un palmeto De 800 millones de pesetas Industrias químicas Industrias químicas Había de todo allí Por cierto Y Piqué Y Piqué Y Piqué Estamos hablando Pero como este pueblo ¿Cómo es? Jorge, hay un lugar Que a mí No hace muchos días Que estuve Y me sorprendió De lo dejado abandonado Y para mí Que debe de ser El sitio Casi el más mimado De todo Santa Cruz Aunque solo van turistas No va nadie más Y es En la carretera Que va hacia las gaviotas Y que está en San Andrés En la parte alta Que es todo cutre Ahí te juegas la vida No, pero yo no hablo De la carretera El mirador El mirador aquel Todo cutre Lleno de graffiti Lleno de basura Y de todo Y de todo De mierda Vale No, no Es que aquello Huele muy mal Huele mal Aquello es un cagadero Y es un sitio Realmente hermoso Aquello es un cagadero Aquello es precioso Las vistas hacia este No, pero somos como solo En la mejor vista Que tiene las Teresitas Es aquella Entonces, sigo diciendo Me prendo fuego Cuando hay una avenida Que se llama Manuel Hermoso Es curioso A esta casa Le están dando Adiestro y siniestro Y como ven Somos buenos encajadores No contestamos Somos respetuosos Hasta que se nos vaya El respeto A dormir Le pagó Manuel Hermoso A su empleado Seis meses Que le debía De una empresa En quiebra Para mí Dudosa ¿Quién la compró? ¿Y por qué? ¿Por qué no se habla Manuel Hermoso? Solo se habla De esta casa ¿Merece a Dan Martín? En paz descanse Y en la gloria Esté Y esté con los angelitos Y viviendo Feliz arriba ¿Merece El edificio Más caro Y emblemático De esta ciudad Llevar el nombre Que iba a hacer En manos de quien estaba Que es de la sanidad Quien fue Quien ha sido Y será el gran beneficiado Es que todo eso A mí Jaulas de pescado Que llenaban de mierda Las playas Si no que le pregunten A Pedro Martín Alcalde de IZORA ¿Cómo se puso? Aquí no se habla más Y están ahí En el sitio Por ejemplo En uno de los sitios Más bonitos que hay para mí Que son los gigantes Ahí a la entrada Al puerto Las jaulas Llenas de mierda Sin pescado Y las lubinas Y las doradas Iban a hacer Nuestro gran negocio Cocinas centrales Hechas con dinero Venido de Europa Que han cerrado Cuando se celebraban Todos los bonchos De los partidos políticos Izquierda, derecha Centro y medio Pensionistas Servían comida A todos los colegios Y de buenas a primeras Cierra Y el dinero de Europa Y ya hoy me quedo Con Para entrar Y sigan Si quieren seguir No sigan O sea Pueden llamar Para apuntarse Al movimiento A ese Nada violento Sigo Para manifestarnos Todos los días Delante del parlamento Para decirle No más mamanza Teléfonos no Ipad no Tarjetas no Solo para eso Ya me perdí ¿De qué estaba hablando yo? ¿Ahora? ¿De qué estaba? ¿O no? Volvemos enseguida Quizás porque está Fuera de tiempo Y tenga el mono De mandarme Espero que no me multen Por eso un cigarrito Ahora Volvemos enseguida No se vayan Y ya saben Pueden llamar Para apuntarse Al movimiento Que le tomamos nota Y cuando nos manifestemos Por primera vez Lo llamamos Ahora me acordé Contigo 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 De pronto me siento feliz Y cuando te miro Te miro Te miro Me olvido Del mundo Y de mí Marillo Es gracias Estando contigo 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 Me siento feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!